Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video en Sputnik. El día de hoy les traigo la recomendación literaria de la semana. Como pueden ver por la descripción de este video, el día de hoy les voy a recomendar un libro de Úrsula Caleguin, una autora que descubrí hace relativamente poco, considerando que tiene un trabajo muy amplio en su escritura y que, bueno, llegó a mí gracias al trabajo de difusión que han hecho autoras como Gabriela Damián, Olivia Brenda. Ya había leído La mano izquierda de la oscuridad, pero la verdad siento que ese libro me pasó muy por ensueño, digamos, y decidí involucrarme más con su obra. Este libro que se llama El nombre del mundo es bosque, que es parte del ciclo de Qumén, de varias historias que sacó Úrsula Caleguin en torno a esta sociedad, bueno, estructura galáctica donde los seres humanos van haciendo colonias en diferentes planetas. Digamos que oficialmente este es mi primer acercamiento a la obra tal cual de Úrsula Caleguin. En esta novela corta ya logré entender un poco más el mundo de Úrsula Caleguin. Este libro fue publicado en 1976 y se desprende de una serie de textos o un cuento que había hecho Úrsula Caleguin en torno a este planeta que se llama Nueva Tahití. Les voy a contar un poco de qué se trata, de qué va, para ver si les llama la atención. Esta historia se sitúa en Nueva Tahití, que es un lugar, un planeta, que de alguna u otra manera colonizaron los humanos que tienen tiempo viviendo ahí y se dedican a cortar los árboles que hay para conseguir madera, porque en la Tierra ya no hay nada, ya no se acaba... Bueno, se supone que ya nos acabamos la existencia de los árboles, entonces deciden los humanos mandar a diferentes empresas a buscar madera en otros planetas. En este planeta de Nueva Tahití están estos trabajadores que esclavizan a la gente nativa de ese planeta, que son los hacianos, que de forma peyorativa se les dice crichis. Como los nativos de este planeta tienen una forma completamente ajena a la forma de ser de los seres humanos y además su consistencia es muy diferente, su piel es verde, son más pequeños y tienen una forma de vivir muy diferente del concepto del sueño. Entonces los hombres que viven y habitan en este planeta pues abusan, esclavizan y hacen que estos seres los forzan a hacer trabajo, a trabajo forzado. Y a partir de esta historia es cuando Úrsula Caleguin despliega toda su crítica social respecto a esto. Lo que sucede con este libro es que a mí me parece que es una relación con la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, si no me equivoco, acabó en el 75, desde los 60 hasta los 70. Y este libro sí parece ser muy afianzado en ese momento histórico. Es inevitable notar que Úrsula Caleguin está haciendo una crítica no solo al colonialismo sino también a la explotación del planeta, a la misoginia, a la violencia y sobre todo a pensar si las personas en general del universo nos hacemos malos o no nos hacemos malos. Que creo que es una... ¿Nacemos o nos hacemos? Algo así, ¿no? O sea, creo que es una cuestión filosófica que siempre ha estado presente en las historias de siempre de la literatura. Y en este caso lo que sucede es que se enfrentan los haxianos con los hombres de este planeta porque los haxianos se dan cuenta que no solamente están abusando de ellos de forma física, sexual, etcétera, sino que además están acabando los recursos naturales de algo con lo que los haxianos convivían muy bien. Ellos tenían una relación con el planeta muy muy diferente a la relación que los seres humanos tenemos con la Tierra. A partir de una escena muy importante de la historia que es cuando uno de los haxianos ve como un hombre abusa sexualmente de su pareja decide hacer algo. Pero lo interesante aquí es que o que propone Úrsula Caleguin es que los haxianos no conocían ninguna manera de violencia porque ellos resolvían sus problemas a través del canto que es una situación que tendrán que leer en la historia para que entiendan. Pues lo que nos propone Úrsula Caleguin es que se ven forzados a ser igual que los hombres. En este caso, pues, levantarse en armas y hacer un fuerte enfrentamiento que inevitablemente acabará con las vidas de muchos personajes de la historia. Esa es la historia de El nombre del mundo es bosque de Úrsula Caleguin. Como les digo, ahí hay varias referencias que hacen a otros libros como La mano izquierda a la oscuridad y otros libros porque justo aparecen personajes que pertenecen a este grupo galáctico que se encarga de vigilar cómo funcionan, digamos, los planetas. Entonces, está muy interesante cómo empieza a construir a partir de este libro toda la historia que Úrsula Caleguin crea para hablar de problemas, pues, humanos. A mí me gustó mucho. La verdad es que creo que la forma en que resuelve este libro es muy diferente. De hecho, me recordó un poco a The Last Arbender, a esta serie de Avatar que creo que va muy de la mano con estas ideas anarquistas, incluso taoístas y otras filosofías de aquellos lugares donde se propone la idea de resolver las cosas de otra manera. Definitivamente seguiré recomendándoles más cosas relacionadas con Úrsula Caleguin porque es una autora que quiero seguir explorando y este libro lo leí como parte de mi círculo de lectura en Telegram y fue muy enriquecedor ver muchas otras opiniones respecto al libro y sobre todo hay una chica en el grupo que se llama Gaby que vive en Ecuador y nos contó ahora mismo, no me acuerdo el nombre, se lo voy a poner aquí en la pantalla, sobre una población en Ecuador que justo es muy similar a las poblaciones atzianas que mencionan en el libro porque los atzianos el tiempo para ellos es el tiempo sueño y el tiempo realidad, digamos, entonces ellos logran hacer cosas en sus sueños que los seres humanos no podemos hacer. La idea del sueño es muy presente en la historia como para entender un poco las características de esta cultura y nos contaba Gaby que en Ecuador existe una población que justo sus cimientos son a partir de lo que soñaban sus ancestros o una cosa así les voy a dejar aquí el nombre por si quieren investigar más pues esa es la recomendación de la semana espero que les haya gustado lo que les recomendé el día de hoy y si ya leyeron Ursula Caleguin o este libro cuéntenme en los comentarios nos vemos en un siguiente video adiós